boom box hola a todos bienvenidos a calamares en su tinta este espacio como ustedes ya saben para que hablemos de historia de historias de libros del pasado de personajes raros y curiosos en fin en estas últimas salidas hemos estado muy conmemorativos pero no es de extrañarse porque como siempre lo digo aquí el tiempo es un campo minado y lo vamos pisando y ahí estallan esas fechas que nos dejan deshacer la trama del pasado que nos hacen volver la vista atrás para asomarnos allí en ese que puede ser un espejo o un río turbulento y extraer algunas claves algunas explicaciones algunas preguntas incluso algunas respuestas sobre nuestro propio presente en esta salida vamos a hablar de una batalla memorable una de las más famosas de la historia pero se me ocurrió invocarla aquí porque hace unos días algún tuitero puso un mapa muy antiguo y muy bello de la batalla de trafalgar de la cual se cumplirán el próximo año en el 2025 220 años el 21 de octubre de 1805 ocurrió esa batalla naval ahí en la bahía gaditana en el cabo de ese nombre el cabo de trafalgar en el que se enfrentaron la armada inglesa contra la armada conjunta franco española y allí también confluyeron y se resolvieron muchos destinos me gusta pensar en la batalla en términos casi poéticos y literarios como si fuera también un montaje teatral una obra de teatro y eso suele ser la historia muchas veces porque muchas figuras de aquella época como que convergen allí para morir luchando por las causas que siempre defendieron en las que siempre creyeron trafalgar para empezar es el punto final de una generación heroica y brillante de marinos de muchas nacionalidades de muchos imperios en la gran bretaña en españa en la propia francia y todos llegan allí algunos sobreviven para poder contar la proeza de esa batalla que tuvo a un vencedor que fue la gran bretaña y a un bando vencido con honor y valentía que fue esta coalición de los barcos españoles la armada más destacada de aquel tiempo sin duda y los barcos franceses pero ya digo los derrotados pelearon con tanto denuedo como se decía antes con tanto valor con tanto ímpetu con tanta determinación que esa derrota fue también una especie de victoria moral que en términos políticos muchas veces no sirven las victorias morales sino como un consuelo pero en el caso de los derrotados de trafalgar pues uno recuerda también que a veces la historia se juega con los dados cargados del destino y del azar y los que pierden pueden extraer muchas más lecciones que los que se llevan la victoria entre otras y pensando en ese nombre el comandante de la armada que gana la batalla de trafalgar el almirante horacio nelson que estaba en su navío de 74 cañones el famoso hms victory el barco de la victoria pues es también como una suerte de victoria pírrica porque nelson que era el gran héroe de los mares en inglaterra un imperio marítimo por excelencia va a morir ganando esa batalla del cabo de trafalgar por eso está evocado hoy en londres en la plaza que lleva el nombre que recuerda esa victoria y ahí en la cima casi fundido para la eternidad en una estatua en bronce con los cañones de su propio barco está nelson oteando el horizonte y oteando y avizorando e intuyendo los tiempos que vendrán con su famoso catalejo que muchas veces ponía en el ojo que no le servía porque además nelson llega a la batalla de trafalgar hecho realmente un guiñapo un despojo la ruina de un gran hombre que sin embargo se mantuvo en pie hasta el final y que alcanzó a conducir a su gente hasta ese triunfo que también va a cambiar la suerte de europa no podemos pensar la historia a partir de lo que hubiera podido ser y no fue ese es un ejercicio especulativo y literario muy rico muy entretenido muy fértil algunos hablan de las ucronías otros hablan de la historia contrafáctica o contrafactual que es como un juego literario y novelesco para conjeturar lo que habría podido ocurrir si las cosas hubieran sido distintas la verdad es que la historia apenas se ocupa de lo que ocurrió y ahí hay incluso un gran enigma y un gran misterio porque no somos del todo conscientes de aquello que va pasando y que va dejando su eco y su estela y los que vamos recogiendo después esos pedazos de la realidad allí latentes pues tratamos de reconstruirla pero ese ejercicio no siempre es completo satisfactorio y absoluto ni siquiera los que protagonizan y viven la historia saben a ciencia cierta los alcances de lo que les está ocurriendo al final pues todo esto que digo nos lleva a ese día del 21 de octubre del año 1805 cuando la flota franco española trataba de salir de la bahía de la ría gaditana en el atlántico español para regresar al canal de la mancha para volver al paso marítimo entre francia y la gran bretaña y se lo impidió la flota inglesa comandada por nelson que llevaba como segundo hombre a un grandísimo personaje que fue allí determinante cutbert collingwood quien fue el artífice de la táctica naval que hizo que los ingleses pudieran doblegar a los marinos españoles los más competentes los más valientes los más avesados que ya muchas veces y en inferioridad de condiciones se habían enfrentado a la flota inglesa tan poderosa y la habían derrotado le habían hecho morder el polvo de la derrota pero esta vez eso no ocurrió en parte porque los españoles estaban subordinados al mando de los franceses que fueron los que cometieron todos los errores que van a llevar al desastre de trafalgar y aquí hay pues otra gran paradoja y es que en muchas ocasiones el nombre de una batalla significa para unos obvio la victoria y el triunfo y para otros significa la derrota la frustración y la desgracia piensen ustedes por ejemplo en el solo nombre de waterloo esa batalla que va a definir también la suerte de europa y que en el caso del bando inglés pues simboliza y lo hará para siempre el grato sabor de la victoria en cambio cuando uno piensa en el otro lado en la otra orilla pues el nombre de waterloo es el nombre de una derrota la esposa de anthony burges un grandísimo escritor inglés la esposa de anthony burges que era francesa le dijo un día yo no puedo entender cómo ustedes los ingleses le dan el nombre de una derrota la derrota de waterloo a unas estaciones de tren y de metro en londres pues claro en londres las estaciones de waterloo son la evocación de ese día glorioso en 1815 cuando los ingleses derrotaron a napoleón pero para una francesa el nombre de waterloo significaba otra cosa lo mismo ocurre con el nombre de trafalgar que en el caso de los ingleses es el símbolo de la victoria y en el caso de españa y de francia es una herida que nunca cicatrizó del todo ya decía ahora que allí también se definió la suerte de europa porque de haber ocurrido lo que planeaba napoleón bonaparte pues la historia sucesiva habría sido muy distinta no podemos imaginarnos la así no tiene mucho sentido que vayamos por ese camino de la especulación literaria para imaginarnos lo que habría podido ser sino realmente lo que fue y eso que fue repito es el cruce de caminos de una gran cantidad de destinos de los protagonistas de esa época que ya habían estado siguiéndose los pasos soplando en su nuca a lo largo de esas décadas en la segunda mitad del siglo 18 y en los primeros años del siglo 19 en los que está ocurriendo de todo la segunda mitad del siglo 18 va a estar marcada por una guerra que se llama la guerra de los siete años que es un conflicto tanto continental en europa como internacional y global en distintos ámbitos de esas potencias sobre todo de esos imperios coloniales europeos que también libraban las batallas del poder allí en esa enorme periferia que era donde estaba la clave y el secreto de su riqueza ya con inglaterra como la potencia más importante del concierto europeo pero al lado allí estaba la francia de los borbones y la españa también de los borbones que esa dinastía había llegado a reinar allí entre 1700 y 1715 en una guerra de la que muchas veces hemos hablado aquí pero lo cierto es que entre 1756 y 1763 hubo un gran conflicto global y yo lo he contado en otras salidas de calamares en su tinta ese enfrentamiento en el mar sobre todo entre inglaterra y francia definió la suerte de esos imperios de esos países porque ambos quedaron tan golpeados en términos económicos que hicieron que hicieron una reestructuración de sus finanzas y eso determinó que se diera la independencia de los eeuu de las 13 colonias en norteamérica que se van a separar de la corona británica y también va a determinar que en francia pues la gente sobre todo el pueblo y los pobres sintieran los estragos de unas reformas tributarias y económicas y administrativas que van a desembocar en la revolución francesa la guerra de los siete años es un episodio fundamental de la historia de la modernidad muchos autores la llaman la primera guerra mundial e insisto ahí están esos dos efectos esas dos consecuencias por un lado la independencia y la creación de los eeuu que con el tiempo se irá volviendo a su vez una potencia el único gran imperio occidental que no va a surgir en europa de herencia europea y anglosajona y británica lo que ustedes quieran pero todo eso se va fraguando ahí en la segunda mitad del siglo 18 de hecho cuando ocurre la independencia de los eeuu desde mil setecientos setenta y seis pues también se redefinen las cargas en esos enfrentamientos en ese pulso del poder en europa porque la corona británica manda a sus hombres manda a sus tropas manda a su flota a defender la soberanía de la corona del rey sobre esas colonias esos dominios que se están levantando y que van a crear una república y los enemigos de inglaterra sabían muy bien lo que significaba para ese imperio el cercenamiento la pérdida de las colonias en norteamérica entonces francia y españa van a intervenir en la guerra de independencia de los eeuu para golpear a su gran enemigo que es inglaterra que es la razón también por la cual luego los ingleses pues van a intervenir en las independencias de hispanoamérica para pagarles a los españoles con la misma moneda su intervención en la independencia y la creación de los eeuu ese es un poco el contexto en el que se van sucediendo una cantidad de hechos que pues van a ser determinantes el primero de ellos pensando en esa idea de la revolución política del triunfo de las ideas republicanas democráticas y liberales pues está la independencia de los eeuu está la revolución francesa la revolución haitiana las revoluciones de independencia y republicanas en hispanoamérica en los dominios ultramarinos de la corona castellana y luego viene esa gran guerra que se va a dar en europa entre los defensores de la revolución en torno claro a francia que era el centro de irradiación de ese proyecto político y los defensores del antiguo régimen que se estaba yendo por agua que estaba siendo desmontado y guillotinado la revolución francesa realmente desató una guerra continental y una guerra internacional porque casi todas las coronas de europa se aliaron para contener ese sarampión esa peste esa plaga de la revolución todos tenían el gran temor de que sus pueblos replicaran el ejemplo y el modelo de francia que era este levantamiento popular que al principio buscaba una especie de pulso y transacción con la monarquía hasta concebir una suerte de monarquía constitucional unas concesiones que los reyes que el rey luis 16 le diera al pueblo pero eso se salió de cauce se salió de madre y acaba luego ya digo en el sacrificio o el ajusticiamiento de la familia real en el desmonte radical de los privilegios de la clase nobiliaria y todo lo que significaba el antiguo régimen y la creación de una república cada vez más ambiciosa y cada vez más radical que desemboca en esa idea del terror revolucionario que tiene como símbolo la guillotina y mientras tanto esa misma francia revolucionaria enfrentándose a austria a prusia al principio incluso a españa porque además la corona española resintió el hecho de que le hubieran cortado la cabeza a su primo francés nada menos y nada más y también inglaterra todas estas potencias trataban de contener ya digo la expansión del virus revolucionario y eso genera un enfrentamiento militar en el que se va a destacar hemos hablado en otras ocasiones de ese personaje a propósito del cine a propósito de la literatura a propósito de su hermano jose bonaparte pues ahí empieza a destacarse napoleón bonaparte ese artillero que ya en 1793 participa en una de las gestas militares de la revolución contra sus enemigos liberando el sitio de tulón allí en el mediterráneo resulta que en el sitio de tulón estaban los ingleses estaba la flota británica y allí ya aparece un personaje que se había integrado a la vida marítima desde muy temprano desde los 13 o 14 años horacio nelson que llegó de la mano de un tío suyo a esa armada real inglesa pues que era la más importante del mundo junto con la española porque ambas potencias pues tenían sendos imperios marítimos y sus flotas y sobre todo sus marineros eran los mejores los más capaces los más competentes realmente es una generación dorada la de finales del siglo 18 y principios del siglo 19 que se están viendo las caras todo el tiempo ya fuera en las antillas en el caribe en el pacífico en el mediterráneo en el mar del norte en todas las grandes rutas marítimas había un pulso entre las armas inglesas y las armas españolas francia era más bien un gran imperio de tierra adentro tenía unas posesiones coloniales y tenía también su flota naval pero realmente los soldados más destacados de las armas francesas pues libraron sus grandes batallas en el continente y napoleón pertenece a ese mundo y está allí tratando de librar el sitio de tulón en el que del otro lado está este personaje horacio nelson para las armas inglesas el sitio de tulón fue un gran fracaso porque de hecho pues fue el triunfo de francia que va a catapultar a napoleón y lo va a volver una figura con la que el gobierno francés revolucionario va a empezar a contar también cuando se den allí unos cambios porque hay un agotamiento y hay un hastío frente a los excesos del terror y del jacobinismo y de robespierre y de todos esos personajes a los que se les va la mano con la guillotina y entonces surge la idea de un gobierno que pueda contener la furia revolucionaria y del terror y ahí entre 1794 y sobre todo 1795 va a aparecer este personaje otra vez de napoleón bonaparte que logra una serie de victorias del gobierno revolucionario sobre sus enemigos internos hasta cuando napoleón ya en 1796 va a recibir el encargo de conducir a los ejércitos franceses que tienen que enfrentarse contra sus enemigos externos muchos de los cuales se han refugiado y se han acantonado en el norte de italia que era un bastión de reaccionarios de monarquistas tanto en la saboya como en el milanesado y entonces napoleón va a protagonizar esa gesta erótica de los triunfos franceses en el norte de italia en 1796 sobre todo en 1797 y cuando regresa a francia pues lo hará como un héroe bajo los aplausos y las salvas de admiración y de entusiasmo del pueblo francés que ya lo va a ungir como quien tiene que jalonar y llevar hacia adelante la revolución francesa y entonces napoleón tiene esa idea de ir a egipto para golpear a los ingleses y también para protagonizar una especie de relato épico que lo emparentara con muchos de sus héroes no digamos de novela sino de la novela de la historia entre ellos el propio alejandro magno aunque aquí claro hay mucho de especulación pero napoleón quiso ser al mismo tiempo carlo magno y luego quiso ser alejandro y fue hasta egipto y en egipto trata de conquistar ese reino tributario del imperio otomano que estaba en poder de los mamelucos y empieza a tener una serie de victorias militares que van a terminar cuando la flota inglesa en la que está nelson pues termine expulsando de allí a los franceses en esa batalla la famosa batalla del nilo en la que inglaterra doblegó a la francia napoleónica para napoleón la derrota en egipto pues fue realmente una mancha muy pequeña que además tiene otros efectos y es que al lado de los soldados iban una gran cantidad de arqueólogos de sabios de filólogos que saquearon toda la antigüedad faraónica y también griega de egipto y se la llevaron a parís que es muchas de las joyas que vemos en esos museos sobre todo en francia y en italia que son el resultado del saqueo y el expolio de las tropas francesas en 1798 y 99 allí en egipto sobre todo entre 1797 y 1798 y es un pulso que nelson le va a ganar a napoleón bonaparte nelson regresa bañado en gloria de su victoria en el nilo y hace una parada técnica una escala en el reino de nápoles el reino de nápoles estaba en manos de un hijo del rey de españa de carlos tercero que se llamaba fernando cuarto de borbón que se había casado con la hermana de maría antonieta la malograda reina de francia casada con luis 16 que los dos fueron guillotinados y decapitados pues la hermana de maría antonieta maría carolina de austria estaba casada con el rey fernando de nápoles y ellos estaban en contra por supuesto de la revolución francesa lo que significa que estaban en una alianza tácita con inglaterra por eso nelson para allí en nápoles y conoce o se reencuentra más bien con un personaje que va a ser determinante en su vida que se llama emilia o emma lion que ya para ese momento tiene el nombre de una gran señora de una gran dama de la alta sociedad porque se ha casado con el embajador inglés en nápoles que se llamaba william hamilton que era un personaje muy erudito muy sabio gran político gran diplomático un hombre muy mayor de ese matrimonio queda un retrato muy revelador entre otras en ese libro de los viajes por italia que escribió goethe y goethe deja el testimonio de lo que fue su encuentro en nápoles con emma hamilton y su esposo william hamilton él se la había llevado a ella desde inglaterra para rescatarla del desprestigio y la desolación porque emma hamilton en realidad venía de un mundo pues muy marginal y muy pobre y ella oficiaba sobre todo como bailarina y prostituta como cómica se diría en la bogotá del siglo 19 era una dama de compañía en esos cabarets de covent garden en londres y en un momento dado ella va a terminar en un afer muy sonado con un hijo de la clase alta y con un miembro del parlamento en inglaterra que se llama harry feather sockwood y entonces ese es pues un afer escandaloso un romance prohibido él tenía que casarse con una mujer de su misma condición y entonces un gran amigo y medio pariente de él que es william hamilton decide enamorarse locamente de emilia lion le propone matrimonio y se la lleva al sur de italia porque también existe esta figura este ritual que va a ser muy importante en la definición del poder en aquel tiempo del gran viaje esa idea de que los aristócratas alemanes ingleses suecos iban al sur al mediterráneo para encontrarse con una idea de la civilización que estaba en ruinas pero que era el fundamento de la cultura que ellos codiciaban y exaltaban un poco entrar a la españa del primer romanticismo que era la españa de los gitanos de las panderetas de los maleantes en las esquinas hacer de españa una especie de parque temático de su propia condición para explotar todo lo que había allí de exótico y de pintoresco que es una idea que se va a prolongar en el tiempo a lo largo del siglo 19 con respecto al prejuicio sobre lo que era españa pero también estaban italia y grecia que era el lugar donde se asentaba la memoria de esa cultura antigua que era el fundamento de occidente y de europa entonces los aristócratas del mundo del norte que ya pues está a la vanguardia por cuenta de sus grandes conquistas económicas los grandes dueños del poder de allí bajan al sur bajan al mediterráneo como lo había hecho napoleón tratando de llegar a egipto y ya dije el resultado de eso es una especie de apropiación radical de unos tesoros arqueológicos que luego irán llegando a las capitales europeas y eso va a detonar va a desatar todo un proceso de descubrimiento y redescubrimiento de muchas versiones de la antigüedad de sus idiomas de sus religiones que es lo que define a la ciencia y a las ciencias humanas en el siglo 19 pero el caso de los grandes viajeros del norte por el mediterráneo pues tiene a unos protagonistas y allí está por ejemplo william hamilton que iba a nápoles y mandaba una gran cantidad de tesoros romanos que iban a las casas de los aristócratas en londres en la campiña inglesa que empieza a ser adornada hornada con todos esos tesoros arqueológicos que mandan los embajadores desde esos países william hamilton se vuelve una especie de proveedor oficial de las antigüedades romanas e italianas ahí en nápoles no nos olvidemos de que hacía muy poco se había descubierto otra vez la ciudad de pompeya congelada en el tiempo por la erupción del vesubio en el año 79 después de cristo y todas esas excavaciones le dieron mucho prestigio a un personaje como william hamilton que se integra a esa obsesión por desenterrar el pasado romano que estaba sobre todo en esa región en la campaña y allí llega nelson después de su victoria en egipto en el nilo contra napoleón y nelson queda absolutamente prendado de la esposa de william hamilton de esta emmy lion o emma lion y ella también queda muy prendada de nelson que ya tenía las marcas de todas sus batallas en el mar había perdido un ojo iba a perder un brazo nelson siempre se enfrentó con los españoles en tenerife en el cabo de san vicente y cuando llega a nápoles a finales del siglo 18 pues se enamora de la esposa de su anfitrión de william hamilton que además de alguna forma instiga ese amor prohibido entre su esposa y el gran héroe naval de inglaterra ahí había entre otras una institución italiana que le sirvió a william hamilton para matizar el romance que surge entre su mujer y su invitado es la institución del chichisbeo muchos se estarán riendo de esta palabra de este nombre de origen italiano pues resulta que el chichisbeo era un personaje por lo general un joven apuesto y culto al que los maridos ya entrados en años convocaban para que atendieran y acompañaran a sus esposas casi siempre más jóvenes y ávidas de intensidad y experiencias que estos grandes señores de la política y de la diplomacia ya no estaban dispuestos a darles y entonces para ellos era realmente más cómodo y más fácil conseguir a un amigo íntimo que distraía a sus mujeres mientras ellos se dedicaban a otras cosas pues en ese matrimonio de los hamilton de lord y lady hamilton de william y de emma hamilton el chichisbeo fue nelson porque el señor hamilton lo atrae a su mundo y a su corte y permite que él se enamore con todo el corazón de su esposa y ahí surge una suerte de trío que en realidad no lo es porque los que sí tienen una relación verdaderamente amorosa son lady hamilton y nelson mientras el marido es un convidado de piedra hay unas escenas que están documentadas en cartas y memorias de la época en las que además william hamilton interviene para que su esposa no asedie tanto a su amante le dice por favor querida déjalo tranquilo que este es un héroe de nuestra flota naval deja que él descanse un poco y entonces se lo llevaba a unas tertulias políticas pero realmente ahí va a surgir uno de los romances más célebres de aquel tiempo que además fue consagrado en cuadros en cuadros en caricaturas en piezas satíricas y todo el mundo comentaba ese amor prohibido y no del todo entre nelson y lady hamilton porque tenía la bendición del marido y a partir de ese momento nelson va a ser de nápoles el cuartel general de sus operaciones mientras con la disciplina y la entrega que lo caracterizaron siempre pues él acude al llamado de su país cuando tuviera que volver a los barcos para enfrentarse contra sus enemigos eso va a cambiar un poco entre 1802 y 1803 porque va a haber una tregua entre Inglaterra y Francia y entre Inglaterra y España una tregua que los diplomáticos de Napoleón ayudaron a urdir y a organizar ya cuando Napoleón además se había adueñado de todo el poder en Francia ya había pasado de ser un gran general y un gran soldado luego integrado al gobierno francés al directorio luego se había vuelto cónsul y ya muy pronto iba camino a ceñirse la corona de emperador de francia y dueño de europa entre 1804 y 1805 pero un poco antes en 1802 y 3 napoleón está en una tregua con Inglaterra la famosa y fallida y muy corta pastia mián que se rompe justamente en 1803 y a partir de 1804 vuelven otra vez las hostilidades y en esas hostilidades tenemos a Inglaterra de un lado y la alianza entre la corona española y Napoleón Bonaparte la corona española abandonó sus prevenciones frente a la revolución francesa y de la mano del gran político español de aquel tiempo que era Manuel de Godoy los españoles se montan en el barco de Napoleón y crean una coalición y cuando digo que se montan en el barco no es una figura porque se crea una especie de flota conjunta entre los marinos españoles que eran los mejores y los marinos franceses que estaban por encima de los españoles la gran idea de Napoleón en 1804 y 5 es conquistar Inglaterra él tenía muy vívida la herida de la derrota de las armas francesas en el Nilo pero él sabía que si no neutralizaba a los ingleses no iba a lograr nada y esa fue su obsesión repito entre el año 4 y el año 5 y entonces él lleva a todos sus hombres a la frontera en el mar ahí en el estrecho en el paso de Dover o de Calais entre Francia e Inglaterra y tiene la idea de entrar a las islas británicas como sea le proponen un desembarco aéreo con globos aerostáticos un americano de apellido Fulton le propone ya lo había mencionado yo de pronto aquí en alguna salida un submarino que se llama el Nautilus para que los franceses lleguen debajo del mar y sorprendan a los ingleses y a Napoleón se le ocurre una idea que él creyó que era muchísimo mejor infalible y es que va a lanzar a la armada franco española hacia el Caribe o a cruzar el Atlántico para convencer a los ingleses de que esa armada va a golpear sus dominios en el mar de las Antillas y entonces la idea era que como un anzuelo la flota franco española salía navegando hacia el occidente y los ingleses se les iban detrás y en un momento dado la flota franco española giraba en redondo o por lo menos daba toda la vuelta media vuelta y llegaba hasta el estrecho donde estaba Napoleón esperándolos se montaba en esos barcos cruzaba el canal y conquistaba Inglaterra el plan iba perfecto en 1805 pero una decisión de Charles Pierre Villeneuve que era el comandante de la flota conjunta franco española lo cambia todo y Napoleón nunca entendió ese error esa estupidez porque en efecto la flota franco española da media vuelta lleva a los ingleses detrás persiguiéndolos los ingleses miran sorprendidos ese giro que hace la flota conjunta y la idea repito era que esa flota llegara al paso marítimo entre Francia e Inglaterra ahí en Brest estaba Napoleón esperándolos pero Villeneuve dio la orden de bajar primero al cabo de Trafalgar o más bien de bajar primero al astillero de Cádiz para reponerse allí y volver a subir luego y esa fue una decisión que la historia comprobaría como una gran idiotez como una gran estupidez porque los franceses y los españoles se apostaron en la bahía gaditana esperando que hubiera mejor tiempo para volver a salir y ahí los encerraron los ingleses en un momento dado Villeneuve da la orden de salir de la bahía gaditana y enfrentarse a la armada a la flota inglesa pero primero ya estábamos en octubre entre el 19 el 20 y el 21 de octubre además hubo un feroz temporal y cuando sale la flota conjunta franco española en la que estaba además el barco más grande de aquel tiempo que era el santísima trinidad que tenía cuatro pisos sale la armada franco española y como en el mapa que ese tuitero colgó hace unos días que se ve la organización de ambos bandos el señor cutbert collingwood el segundo al mando le dice a nelson porque no nos dividimos y enfilamos nuestros barcos como si fueran dos estructuras distintas no salimos en una estructura vertical sino que nos organizamos de manera horizontal en dos estructuras distintas y rompemos la línea única que tiene la flota franco española ese es el famoso golpe de collingwood que permitió que los ingleses les propinaran a los españoles y a los franceses una derrota terrible en la que además murieron muchos de los mejores oficiales de esa generación gloriosa ahí estaba un personaje como cosme damián churruca que aparece en el primer episodio nacional de las novelas de pérez galdós los episodios nacionales se acuerdan del primer capítulo o la primera entrega la primera salida de esa saga maravillosa se llama así trafalgar y es la historia de este personaje que se gabriel araceli que va a acabar en esa batalla de trafalgar en la que siempre se dijo que había peleado el almirante jose prudencio padilla eso no está del todo confirmado como cuota colombiana si hubo un cartagenero peleando en trafalgar que se llama miguel iriarte y navarrete ahí murió dionisio alcalá galeano que fue entre otras el comandante del barco que había llevado a simón bolívar por primera vez a europa el 21 de octubre de 1805 los ingleses derrotan a españa y a francia unidas napoleón cierra el mapa de europa y se da cuenta de que todo está perdido y entonces se lanza de nuevo al continente y en diciembre de ese año será su victoria en austerlitz pero hoy quería que habláramos un poco del chichis veo horacio nelson y que habláramos de su amor con emma hamilton y de esa batalla de trafalgar en esto que es calamares en su tinta radio podcast y vídeo podcast hasta la próxima un gran abrazo un box